de instrumentación industrial del quinto semestre, vamos a continuar con la clase demostrativa que iniciamos el día de ayer, asociado con las prácticas para realizarse en este segundo mes, la sesión de ayer pues fue un inicio, una introducción del manejo del controlador digital, el cual va a estar utilizándose para generar una señal de control para un lazo cerrado, pero usando una fuente corriente, entonces acá la parte importante junto con lo que es la configuración, es poder interpretar la señal que está entregando dicho controlador, entonces vamos a retomar la información que dábamos ayer acerca de las señales de conexión de entrada y salida del controlador, que es la parte principal, entonces como primero paso lo que vamos a ver es que vamos a ubicar los bornes de la señal de entrada y salida para poder hacer uso de los controladores, veíamos ayer que están cableados hacia el frente estos conectores para poder facilitar el manejo del instrumento, entonces ahorita voy a acomodar hacia el frente el tablero para poder ir viendo que es lo que vamos a conectar, donde lo vamos a conectar y que señales vamos a estar observando, entonces vamos a iniciar por visualizar la conexión de la entrada y la salida, mencionábamos que hay unos indicadores que me dicen si está puesto o no el sensor o el indicador de la señal, por ahí lo mencionábamos el día de ayer, entonces vamos a ir haciendo referencia a precisamente cada segmento de lo que estemos conectando. Bien, aquí vamos a iniciar por ver la cara frontal del tablero, los bornes donde se conecta la señal de salida en 1000 amperes y los bornes para la señal de entrada, entonces en la señal de entrada tenemos ubicado o vamos a ubicar un termopar, un termopar tipo J, el termopar tipo J, pues allí en sus terminales tiene ubicado un código de colores que podemos ver ahí, rojo con blanco, el blanco indicativo del termopar J, y el rojo es la terminal negativa, el blanco positivo, entonces es el termopar que vamos a instalar en la señal de entrada. Si recordamos el día de ayer, cuando hicimos la introducción de este manejo de este equipo, o los paramos, los aspectos iniciales, veíamos que en el display aparecía una señal de una señal que nos decía que o nos indicaba que había una falla, decía I1FL, que es de abreviación de la palabra failure o falla, entonces eso nos aparecía en la parte inferior del display. Entonces, esa indicación, pues ahora que estamos conectando el termopar, pues ahí está desapareciendo, entonces aquí en la parte inferior del display, pues vemos que dice ahora simplemente salida, salida en falla, out 1F1 en falla, y la salida en porcentaje, pero ya no marca la entrada en fallo, voy aquí intencionalmente a desconectar otra vez el termopar, y ahí me va a marcar nuevamente la señal de que la entrada 1, ahí está I1FL, que está en falla, entonces ahí dice salida en falla, porque no tengo nada conectado, la salida de corriente y ahí está, la entrada 1 en falla, entonces ahí ya cuando nosotros instalamos el sensor, en este caso el termopar, que estamos usando tipo J, se borra esa información de que la entrada está en falla. Algo similar va a ocurrir cuando instalamos el multímetro, vamos a instalar un multímetro para leer las señales del miliamperaje de salida del controlador, entonces ahí, al momento en que nosotros hagamos la conexión, ahí tenemos ya el multímetro conectado para leer miliamperes, tenemos aquí las puntas de prueba del multímetro, y vamos a conectarlas según la polaridad que estemos siguiendo, ahora aquí está la terminal positiva, voy a ir al positivo de la fuente de corriente de salida identificado ahí en el tablero, y el negativo a la fuente de salida, tenemos el multímetro instalado para leer miliamperaje, entonces ahí vamos a conectar ahora el borne negativo, y simultáneamente con que coloquemos el borne negativo, van a observar que la señal de fallo en la salida desaparece, voy a quitarlo de nuevo, y vamos a ver en el display, ahí está, marcando, out, 1, FL, failure, de falla, entonces ahí FL es la abreviación de fallo en inglés, entonces voy a poner nuevamente la terminal, y se va a borrar esa indicación de falla, entonces ahí ya el controlador detecta que ya tiene conectados, tanto la señal de entrada como la salida, y se borra ese indicador, que estaba marcando falla en el instrumento, entonces vamos a acercarnos un poquito más, para observar lo siguiente, ahí en el multímetro, vamos a observar la situación, de que ya podemos monitorear el significado de un dato que mencionábamos también en días pasados, ahí queda ya nada más en la parte inferior, una indicación de OT, abreviación OT, abreviación de OUT, sí, esa abreviación de OUT, nos está representando, nos está indicando, la salida, la salida de la señal del controlador, este controlador entrega una salida eléctrica en miliamperes, de 4 a 20 miliamperes, entonces aquí en esta salida, nos indica esa señal de salida, en porcentaje, entonces aquí me marca 0.0, como la corriente de salida, ¿qué significa eso? que está al 0% la salida, que serían 4 miliamperes, este indicativo, es en base a un, un sistema de memoria que trae el controlador, para monitorear, o hacer un algoritmo, de la señal que entrega, su fuente de corriente, pero como no tiene carga conectada, físicamente, en las terminales, pues es estimado, es, inexacto, ¿qué es lo más exacto? pues ver la señal, físicamente, que sale de la fuente de corriente, verla físicamente en el multímetro, entonces ahí me marca una señal, que está en 3.8 miliamperes, si vemos 3.8 miliamperes, entonces esto que me marca el display, es un aproximado, un cálculo aproximado, de cuál sería, esa señal de salida, ahora, vamos a observar, o si recordamos el día de ayer, también en la zona de la carátula del, el controlador, vemos ahí que, está el indicativo de, en este caso del valor actual de la señal, que marca 24.57, una letra C de grados centígrados, y abajo una letra M, la letra M, indica que el controlador, está en modo manual, es decir, que una persona, o un operador, puede, hacer que la corriente de salida, que estamos visualizando en el display, pueda ser modificada, entonces voy a hacer, esta acción de pulsar, las teclas, tienen las teclas de avanzar y retroceder, la punta de flecha de avanzar, la voy a estar manipulando, y ahí por ejemplo, ya veo que, en la señal de salida, el display me marca, el 0.3% de la señal de salida, y acá vemos en el multímetro, que la corriente ya está marcando, un miliamperaje ahora de 3.8, 3.9, ya se empezó a mover, entonces yo de aquí puedo darle precisión, al miliamperaje de salida, que yo requiero instalar en el, en el instrumento, que va a recibir la corriente de control, entonces ahí ya voy en el 0.4%, y el display del, del multímetro me marca 3.9, entonces, si continuamos, pulsando las teclas de avanzar, pues vamos a, aumentando el porcentaje, ahí me marca ahora, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, y 1.0% de la corriente de salida, y ahí vemos que ya, en ese momento, se alcanzó la indicación, de 4 miliamperes, entonces ahí el multímetro, ya está, inclusive flachando, entre 3.9 y 4, entonces aquí, ahí está marcándose ya, el límite inferior, de la señal de control, que es de 4 a 20 miliamperes, entonces, esta es una, forma de verificar, la operación correcta, de la, de la salida, que entrega, este controlador, entonces, si nosotros, seguimos incrementando, la señal de salida, vista en el display, como un porcentaje, en el multímetro, vamos a testificar, que esa corriente, o ese porcentaje, me representa la corriente de salida, de dicha fuente de control, entonces ahí vamos ya, en el 2.5, 4.2, etcétera, entonces a medida, que vamos pulsando ahí, la, la punta de flecha de avanzar, vamos aumentando, la corriente de salida, entonces aquí le voy a dejar pulsado, un lapso de tiempo, y ahí vemos, que ahora marca, el 9.4 por ciento, de la señal de salida, recordemos, las iniciales, OT, es la abrevisión de OUT, de la salida, y, ese 9.4, representa, en miliamperes, 5.3, miliamperes, si seguimos incrementando, ahí vemos ya un 10 por ciento, ahí vemos ahora, un 12.3 por ciento, 13.3 por ciento, como interpretamos, esta corriente, que estamos viendo salir, aquí en el controlador, lo podemos interpretar, de la siguiente forma, por ejemplo, aquí si yo me detengo, en la salida, en porcentaje de salida, en 15 por ciento, el instrumento, está entregando, una corriente, de 6.2 miliamperes, esos 6.2 miliamperes, que representan, representan, una señal de control, que va a ir, a un convertidor, de corriente a presión, y ese convertidor, de corriente a presión, ese transductor, va, a enviar la señal, previa alimentación neumática, va a enviar la señal, de control, hacia la válvula, ¿sí? Entonces, la válvula, va a recibir, la conversión, de la señal, de 6.2 miliamperes, va a recibir, la conversión, de esa señal, de corriente, a un valor, proporcional, en ese caso, pues puede ser, una señal, cercano, a los 5 p6, y entonces, la válvula, va a posicionarse, en un cierto porcentaje, de su carrera de trabajo, representado, en el display, por este 15%, que vemos aquí, ¿sí? Este 15%, me indica, el 15% de, el rango, o el porcentaje, de trabajo, de la válvula, un 15% de apertura, dependiendo, del diseño, de la válvula, puede ser un 15%, de cierre, o si es una velocidad, por ejemplo, en una bomba, de caudal variable, pues el 15% de la velocidad, de esa bomba, o del galonaje, que puede entregar esa bomba, entonces, ahí vemos, la interpretación, o cómo debemos interpretar, esa información, que vemos ahí, en el display, entonces, por ejemplo, si seguimos avanzando, ahí en el display, pues podemos llegar, un porcentaje, marcado, por ejemplo, aquí de 18.4%, y una salida, en corriente, de 6.8 miliamperes, entonces, con esto, pues, este movimiento, que estamos haciendo aquí, es como si nosotros, ya en un proceso, ya operativo, le estuvimos ordenando, la válvula, que se acomodara, en el 20% de su carrera, para la necesidad, que se requiera, para hacer una prueba, para hacer una, una, un monitoreo, de señales, etcétera, entonces, yo desde aquí, puedo hacer el ajuste, entonces, si tenemos una, una válvula de control, que está recibiendo, señal, por parte de un convertidor, de corriente a presión, ese convertidor, pues, se está recibiendo, en este momento, así como se ve en el display, está recibiendo, 8 miliamperes, entonces, ahí seguimos avanzando, en la, la señal de salida, hay que recordar, que las señales de control, tienen un cierto, rango de, de trabajo, verdad, cuando estamos hablando, de fuentes de corriente, el estándar es, pasar de 4, a 8, a 12, 16, y 20 miliamperes, si estamos interpretando, que esta, esta señal, va a ir a un convertidor, de corriente a presión, esa señal, de, 4 a 20 miliamperes, se va a convertir, en una señal de, tipo neumática, de 3 a 15 P6, serían, 3, 6, 9, 12, 15, entonces, estos 8 miliamperes, que vemos en el display, vistos ya, en lo que sería el convertidor, a su salida, pues, estaría entregando, una señal de 6 P6, para la válvula, con esos 6 P6, la válvula, iría, a su posición, del 25%, que es, el número, que debemos interpretar, en el display, entonces, ahí, ese es el valor, parámetro, que en este caso, aquí, me está marcando, un valor, de 26.4%, el valor real, pues, es el que estamos midiendo, con el multímetro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el controlador, hace un cálculo, del algoritmo, y ahorita, como no tenemos, ninguna carga, que esté consumiendo, la corriente, pues, hay una, pequeña diferencia, ¿verdad? en los valores, entonces, seguimos, incrementando, el porcentaje, de la señal de salida, físicamente, lo que estamos, haciendo, es subir, la fuente corriente, e, interpretando, de que estamos, moviendo la válvula, a diferentes, porcentajes, de trabajo, entonces, ahí estoy marcando, bueno, quiero poner la válvula, al, 40%, bueno, ahí ya la llevo, y voy llegando, al 40%, de, de trabajo, de la válvula, con una corriente, de 10.2, miliamperes, y así, sucesivamente, entonces, ahí puedo seguir, incrementando, la salida de corriente, por ejemplo, y llegar al, al 50%, ¿qué señal, de salida, se espera al 50%, pues, esperan, una señal, de 12, miliamperes, si, lo veíamos al 50%, en este caso, aquí me marca 51%, porque está en vacío, 51%, la corriente de salida, está en 12, miliamperes, esos 12, miliamperes, van al convertidor, y del convertidor, a la válvula, entonces, ahí interpretamos, que la válvula, la estamos acomodando, o la estamos posicionando, al 50%, por algunas, necesidades operadoras, operativas, de verificación, de calibración, etc., entonces, de un aparato electrónico, puede estar, abriendo y cerrando la válvula, a un porcentaje, que se requiera, o que se necesite, también, pues, lo que podemos estar interpretando, de esta señal, o de esto que estoy manipulando, es que, físicamente, desde, el controlador, puede estar, en modo manual, regulando, la operación, la operación, del lazo de control, es decir, puedo llevar a la, a la variable de proceso, al set point, utilizando el teclado, del controlador, entonces, ahí podría ser, precisamente, para hacer pruebas operativas, para hacer ajustes, de la banda proporcional, etc., etc., se puede hacer, el switcheo, al modo manual, o mantenerlo, en modo manual, para algún fin, de control, o de ajuste, del lazo de control, entonces, voy a seguir manipulando, aquí, la señal de salida, para ver, los otros, porcentajes, el set, el, estamos ahí viendo, el 50%, que son con 12 miliamperes, de salida, del 50, pues, nos iríamos a, hasta localizar, el 75% de salida, que nos deberá marcar, 16 miliamperes, en la corriente, estamos ya en el 63%, ahí en el 65%, nos da 14 miliamperes, en el 70%, nos da 15 miliamperes, y, en el 75%, ahí estoy un poco pasado, ahí en 76%, recordemos, que estamos en vacío, 76%, que representa, el 75% de la carrera de trabajo, de la válvula, y aquí en el display, nos marca, los 4 miliamperes, que representa, o que, son la salida, para ese 75%, entonces, las señales, recordamos, 4, 8, 12, 16, y 20, para un porcentaje, de apertura, de la válvula, del 0, 25, 50, 75, y 100, entonces, aquí estaremos representando, al 75%, y en el 100%, de la carrera de la válvula, estaríamos, a 20 miliamperes, con 20 miliamperes, estaremos representando, que la válvula, se está yendo a, el 100%, de su carrera de trabajo, o su porcentaje, de apertura, ahí estamos, al 90, 97, 99, y ahí, vamos llegando, a los, 20 miliamperes, estamos en 19.7, y seguimos, ahí, incrementando, entonces, 19.8, estamos ahí, al 100.1, 100.1, 1.4, entonces, ahí, ya llegamos, al 20%, de, la corriente, de salida, entonces, ahí, el multímetro, marca un, pequeño, flechazo, a 19.9, ahí, ya se estabilizó, entonces, esta corriente, de salida, se está, eh, entregando, al manipular, el display, y desde ahí, podemos llevar, a la válvula, o al elemento final, al porcentaje, de apertura requerido, abrir, cerrar, dependiendo, de la necesidad, que se presente, en ese sistema, ya cuando el sistema, alcanzó, la condición requerida, pues debemos, ir al teclado, a buscar una tecla, que dice, MA, pasar el controlador, de modo manual, a modo automático, entonces, al pulsar esa tecla, el, controlador, va a empezar, a manipular, su, su corriente, de salida, para cumplir, con, su propósito, eh, cuál es el propósito, del controlador, al igual, que cualquier otro controlador, de los que hemos visto, anteriormente, es, el de, llevar, a la variable, al set point, al punto de trabajo, esa es la tarea, del controlador, entonces, aquí, por ejemplo, si vemos el display, aparece en el display, una indicación de SP, o de set point, y esa indicación del set point, nos está marcando, que dicho set point, está, a 23 grados, y, que la temperatura, actual, que está leyendo el termo par, es de 27 grados, y, por lo tanto, el controlador, como ya está, en el modo automático, ahora vemos ahí, en el display, que se manifiesta, una letra A, sustituyendo, a la letra M, que mencionábamos, al principio, entonces, el controlador, ahora está, en el modo automático, y al estar, en el modo automático, está manipulando, en forma directa, su corriente, de miliamperes, de salida, y, lo que estamos observando, es de que, está intentando, corregir, la diferencia, que hay, entre, el set point, y el valor actual, de la variable, modificando el valor, de, la corriente, de salida, si vemos aquí, en el, en el multímetro, la corriente, que lo habíamos, eh, soltado, digamos, del modo manual, en 20 miliamperes, la corriente, ya va en 19 miliamperes, y sigue bajando, porque, porque lo que está haciendo, es tratar de, hacer, al manipular, la corriente, hacer que el elemento, final de control, o la válvula, que estamos utilizando, en ese sistema, cambie su porcentaje, de apertura, para corregir, esa diferencia, como dijimos, que se llamaba, esa diferencia, entre el valor actual, de la variable, y el set point, por ahí lo veíamos, en algunas de las gráficas, que vimos, en días pasados, esa diferencia, entre el valor actual, de la variable, y el set point, se llama, desviación, si, entonces, ahí vemos, que la temperatura, está, aproximadamente, cuatro grados arriba, de lo que dice, el set point, entonces, el controlador, lo que trata, es de estar moviéndole, a la corriente, para que, la corriente convertida, de corriente a presión, llegue a la válvula, y empiece a hacer la corrección, esa es la interpretación, de las variaciones eléctricas, que estamos viendo, en la corriente de salida, vamos a ver, el asunto que les decía, aquí en el display, si pulsamos la tecla, lower display, vamos a ver, hay un dato, que dice, OT, que es la salida, en 91%, y luego, un par de literales, que dice, DE, DE, que representa, la desviación, si, la desviación, que aquí es, no tiene signos, significa, que es positiva, una desviación, de 4.38, una desviación, positiva, de 4.38, o sea, que la temperatura, está, 4.38, grados, arriba, de lo que dice, el set point, es la interpretación, que damos, a esos, parámetros, entonces, con lower display, puedes ver, el set point, puedes ver, el porcentaje, de salida, de, de la corriente, que ahí está, en el 89%, entregando, 18 miliamperes, puedes ver, también, la desviación, que existe, de, el set point, con el valor, actual, de la temperatura, entonces, ahí vemos, que el, que el, el controlador, sigue moviendo, su valor, de corriente, de salida, porque, no está logrando, el efecto, que se requiere, o que se necesita, cuál es el efecto, que se requiere, o que se necesita, el efecto, es, que la temperatura, de 27, 48, que vemos, ahí en ese momento, en el, la parte superior, del display, del controlador, descienda, al valor, de 23, que es el, set point, al que está, calibrado, el controlador, y como no, no lo está logrando, no está logrando, hacer la corrección, pues, sigue subiendo su, perdón, sigue modificando, su corriente de salida, y lo que está haciendo, es disminuir, la corriente, con respecto a esto, vamos a, hacer la siguiente observación, voy a aplicarle calor, al termopar, con la palma de la mano, y vamos a ver, ahí en el display, que la temperatura, empieza a subir, 29, 30 grados, etcétera, y que pasa, con la salida, del control, en miliamperes, empezó a bajar, más rápido, si, entonces, como interpretamos, esa información, pues interpretamos, que, el tipo de acción, del control, que también mencionábamos, en días pasados, está ajustado, para la acción, inversa, ¿qué significa, la acción inversa, significa que, a medida, que sube, la temperatura, o la variable, de proceso, la señal, la señal de salida, del controlador, va disminuyendo, esa es la interpretación, que le damos, a esos, a esos números, entonces, como el controlador, empezó, a su salida, en 20 miliamperes, lo que está haciendo, es ordenar, que reduzca, la salida, para lograr, gobernar, el funcionamiento, de la señal, vamos a colocar ahora, la punta del multímetro, en un depósito, que tenemos aquí, con, una pequeña cantidad, de agua, y lo que vamos a hacer, es introducir, introducir, el termopar, en agua, vamos a ver ahí, la temperatura, se fue para abajo, se fue para abajo, se va para abajo, se va para abajo, incluso, la señal de salida, de la fuente corriente, cambió más rápido, como que aceleró, como diciendo, ah, ahí está, el evento, que buscaba, ya estoy haciendo, que la temperatura, disminuya, si, entonces, va llegando, digamos, va pensando, que ya está llegando, al set point, si, entonces, ese es el efecto, que estamos, visualizando, en el, momento, en que cambia, la temperatura, que está detectando, el termopar, ahora, si, ven en el, multímetro, la corriente, sigue cambiando, porque no ha logrado, completamente, modificar, ese efecto, verdad, no ha logrado, el propósito, de, corregir, la desviación, pues, claro, que, pues, no lo va a lograr, porque estamos, al lazo abierto, verdad, no tenemos, conectados, componentes, para formar, el sistema, de control, de lazo cerrado, y poder, que ese efecto, de variación, de corriente, influya, sobre, algún sistema, sobre algún dispositivo, para, lograr, ese, ese cambio, en la variable, de proceso, bien, vamos a, a continuar, lo siguiente, voy a, visualizar, nuevamente, en el display, del, del controlador, algunos aspectos, que mencionamos, el día de ayer, ahorita, al principio, de lo que estaba mencionando, les decía, que tengo instalado, aquí, un termopar, cuando, verificamos, el código, de colores, los colores, eran, rojo, con blanco, rojo, el forro, de un alambre, y blanco, el forro, del otro alambre, esos colores, que representan, ese color, rojo y blanco, representan, un termopar, tipo J, color blanco, representa, el termopar, tipo J, entonces, ya tenemos ahí, la, indicación, del, de qué tipo, de termopar, estamos conectando, el, el pirómetro, está detectando, que, ya hay una entrada, borró, su señal de falla, pero, el pirómetro, o el controlador digital, no puede estar seguro, o tener la certeza, de que, es, está calibrado, en la forma correcta, digamos, que se quedó calibrado, para leer la señal, de un termopar, o sea, leer milivoltaje, y como ya detectó, milivoltaje, anula la señal de error, pero, queda, en función, de nosotros, como, los usuarios, del controlador, determinar, si el, si el termopar, que estamos configurando, es, el correcto, o sea, si es exactamente, el termopar adecuado, o no es, el termopar adecuado, esa es la parte, que, faltaría de visualizar, estar con la certeza, de que, el termopar, que estamos ahí, configurando, es el adecuado, entonces, vamos a, entrar al menú, del controlador, con la tecla C2, y, vamos a ir buscando, el menú, del tipo de entrada, ahí estamos ya, set input 1, el ajuste, del tipo de entrada, entonces, vamos a pulsar, la tecla función, entramos al menú, y ahí, precisamente, vemos, que está seleccionado, un termopar, tipo J, para rango alto, las otras opciones, que sea un termopar J, para rango medio, o que sea un termopar, tipo J, para rango bajo, eso es lo que nos piden, en el reporte de práctica, en la práctica, asociada con este tema, que debe estar seleccionado, un termopar tipo J, de rango alto, si, pero, les decía hace un momento, bueno, puede estar, el termopar configurado, para un, perdón, con el controlador, ajustado, para un tipo de termopar, por ejemplo, aquí yo podría decir, bueno, voy a ponerle, termopar tipo K, de rango bajo, y le pongo, lower display, que es para candadear, la operación, no me marca falla, por qué, porque está configurado, para un termopar, es decir, para recibir, milevoltaje, y está recibiendo, milevoltaje, pero, el milevoltaje, recibido, es el milevoltaje, asociado, para un termopar, tipo K, y entonces, dentro de, la, curva de respuesta, o, grabada, en el sistema de memoria, para el pirómetro, o las tablas, que vimos el semestre, anterior, acerca de termopares, pues está grabado, un cierto milevoltaje, que le corresponde, a cierta temperatura, en el termopar K, entonces, ahí vemos una temperatura, que le corresponde, de 25.2, pero para un termopar K, con el milevoltaje, que en ese momento, se está recibiendo, en otras palabras, hay un error, en, el sistema, o en la medición, pero es un error provocado, porque no se seleccionó, el tipo de entrada, en este caso, el tipo de termopar, adecuado, o el correcto, para, para, el que estamos, instalando, entonces, estamos instalando, un termopar de un tipo, y, el software, tiene programado, una entrada, de otro tipo, y, por lo tanto, hay un error, en la configuración, pero que, pues, está dentro, de las, condiciones operativas, del controlador, digamos, que el controlador, no puede adivinar, qué tipo de termopar, le instalaste, entonces, tenemos que regresar, allí, al menú, localizar, el tipo de, entrada, con la tecla, función, entramos al menú, y, modificamos, para encontrar, el termopar, tipo J, de rango alto, y, pulsamos, display, y, ahí, vemos, la temperatura, que, quizás, no sea mucha diferencia, a temperaturas bajas, como ahorita, que estamos, en el medio ambiente, pero, si hay una diferencia, ahí, de, en la lectura, de, más o menos, un grado y medio, 1.5 grados, de diferencia, de, la lectura, al escoger, un termopar, tipo K, y así, para, escogiendo, algún otro tipo, de termopar, esa diferencia, de temperatura, pues, se vería, siendo más grande, o sea, que el controlador, está diseñado, para detectar, el milivoltaje, pero, debes configurarle, el correcto, termopar, que tú tengas instalado, ahora, si regresamos, a ver el display, en cuanto a la fuente, de corriente, marca, 14.7 miliamperes, o sea, que el controlador, cada vez, ha ido, modificando, más y más, su corriente de salida, de un valor, que inició, en 20 miliamperes, lo ha ido reduciendo, hasta llegar, a este momento, en 14.6, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo ha ido reduciendo? bueno, porque, lo decíamos, hace un instante, el controlador, lo que busca, es borrar, o de eliminar, la diferencia, que hay, entre, el valor actual, de la variable, marcado, en la parte superior, del display, que son 26.6, y, el set point, o el punto de trabajo, al que se requiere, que trae, en este caso, que trabaje el sistema, que son de 23 grados, entonces, ahí vemos, que, debido, a que, no logra, el efecto resultante, sigue, y sigue, y sigue, modificando, su salida, ¿qué tanto lo va a modificar? pues, hasta que no logre, el efecto deseado, o hasta que se le acabe, la carrera, o el margen, de trabajo, ¿dónde termina, el margen, o la carrera de trabajo, para el manejo, de la fuente corriente? pues, su límite, es 4 miliamperes, hacia abajo, o sea, es, de 4 a 20, entonces, cuando llegue a 4 miliamperes, ahí terminó, su carrera de trabajo, o sea, de 20, ha ido reduciendo, pero el límite, son 4, ¿por qué? porque 4 miliamperes, significa, 0% de, la, la señal, de salida, o del, elemento final, de salida, eso es lo que significa, ese, ese 4 miliamperes, significa que ya, el elemento, ya va a estar, completamente, su, a su lado, opuesto, si, pasaría de, completamente abierto, a completamente cerrado, y quizás, sin haber logrado, el propósito, en este caso, pues, no se logra, el propósito, porque, estamos en lazo abierto, ahora, todavía, entonces, y la salida, del controlador, pues, sigue, modificando, si, si lo vemos en porcentaje, vamos a ver ahí, está el 63.7%, en porcentaje, y sigue, y sigue la señal variando, entonces, ese efecto de variación, se va a mantener, porque, no se ha corregido, el valor, actual, de la variable, no se ha llegado, al valor, que se está, requiriendo, que en este caso, pues, si lo vemos, estaba graduado, a 23, grados, centígrados, el serpón, y así va a seguir, así va a continuar, mientras no logre, su propósito, no se va a detener, el valor, de la corriente, de salida, entonces, esa es la interpretación, numérica, ahora, vamos a considerar, el caso, en el cual, eh, el controlador, logra, el efecto, de, llegar al setpoint, llevar a la variable, el setpoint, que es lo que vamos a observar, pues, lo que vamos a observar, es que, esa corriente de salida, va a dejar, de cambiar, entonces, aquí, voy a modificar, el setpoint, le voy a dar, un valor, de, la temperatura, actual, que estamos viendo ahí, la temperatura actual, está marcando, 20, 27, entonces, voy a tratar, de cerrar, el setpoint, a ese valor, 26.99, ahí está, estoy dejando, el setpoint, exactamente, a, el valor, de, actual, de la temperatura, y, qué efecto, voy a lograr con eso, bueno, de que, si, le estoy poniendo, un setpoint, en 27, y el valor actual, de la variable, está en 27, qué interpretación, va a seguir el controlador, pues, va a decir, bueno, ya llegué al setpoint, con esa señal de corriente, en este caso, de 14 mil amperes, pues, ya no le voy a mover, por qué, porque ya, llegué, al setpoint, al punto correcto, de la temperatura, que andaba buscando, esa es la interpretación, de los, de los datos, que, que veríamos ahí, en el, en el display, sí, entonces, ahí podemos, dejar el, un rato, el sistema, y vamos a ver, que no va a haber cambios, no va a haber cambios, porque, se está cumpliendo, el propósito, de llevar la variable, al setpoint, en ese momento, la interpretación, que podemos hacer, es como cuando, vas en un automóvil, y vas en una carretera, en línea recta, y tú dices, bueno, en esta carretera, en línea recta, yo quiero mantener, mi velocidad constante, en un dato, de, 80 kilómetros, por hora, entonces, tú vas a ir, acelerando, 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 o si ya llevas velocidad, pues vas a ir, desacelerando, y desacelerando, hasta que, tu velocidad, coincida, con ese 80 kilómetros, por hora, que tú, te fijaste, como, como referencia, y entonces, cuando llegues, a esa zona, pues, vas a dejar, de manipular, el pedal, del acelerador, del automóvil, ya sea para, avanzar, retroceder, lo vas a mantener, fijo, porque, ya llegaste, a, el punto, de velocidad, que requerías, acá pasa igual, acá pasa igual, si el controlador, detecta, que, el proceso, ya llegó al set point, pues, ya no lo va a estar, modificando, lo va a mantener, y por ejemplo, la variable, volvió a cambiar, un poco, el valor actual, de la variable, volvió a cambiar, un poco, y, la señal, de salida, del controlador, cambió, un poco más, pues, ahí, como el termopar, está al aire, pues, lo que ocurre, es que la temperatura, ambiente, aquí, donde estoy, haciendo la, la clase, la temperatura, ambiente, ya aumentó, pues, ahora, lo que estoy haciendo, es, subir el set point, y, ajustarlo, al valor, que me marca, ahí, el, que me marca, el, el display, para la temperatura, actual del proceso, si, entonces, como que la temperatura, ha ido subiendo, ahorita, poco a poco, estuvo, lloviendo, ya está, ya dejó de llover, ya está calentando el sol, entonces, la temperatura, se está, yendo un poquito, hacia arriba, entonces, ahí vemos, que, ya le estoy marcando, al, al controlador, de que ya estamos, en el set point, y, por lo tanto, ya no modificó, su salida, la mantiene, constante, eso es lo que hay que, interpretar aquí, ese es el efecto, que se busca, que haga, un controlador, cuando ya llega, el valor correcto, deja de cambiar, su señal de salida, ya no la modifica, la mantiene, eh, con una inteligencia, similar, a la que realizaría, una persona, si estuviera gobernando, ese sistema, o si estuviera manipulando, ese sistema, si, es el ejemplo, que veíamos ahorita, que mencionaba, acerca del, del automóvil, si, entonces, debe el controlador, responder, con una inteligencia, similar, a la que tendría, una persona, manipulando, el proceso, si vemos, otra vez, que la temperatura, de, actual, ha ido cambiando, voy a colocar, en agua nuevamente, el vulvo termopar, vemos ahí, que la temperatura, va a disminuir, un poco, entonces, voy a, cambiar nuevamente, el controlador, al modo manual, y ya que está, en modo manual, voy a volver a subir, la, señal de salida, de corriente, y lo llevé, hasta el set point, y ahora, lo que voy a hacer, es aprovechar, de que, tengo, eh, el termopar, tengo el termopar, este, ubicado, en un depósito, para, donde he colocado, también, una, resistencia, calefactora, si, aquí tengo, una resistencia, calefactora, tengo, ahí, instalado, el termopar, entonces, lo que voy a hacer, ahora, es, aplicarle calor, mediante la resistencia, calefactora, para, visualizar, el efecto, que mencionábamos, ahorita, del, cambio, en la, en la temperatura, indicando, un cambio, en la corriente, de salida, del, del controlador, si, vamos a, tratar de, localizar, o identificar, esa, esa, esa variación, pues, ahorita, no hay, modificación, no hay cambio, no hay ajuste, porque, el, el, el controlador, está ubicado, ahorita, en el modo, en el modo, eh, manual, hay que pasarlo, al modo automático, para hacer el ajuste, entonces, aquí lo que voy a hacer, es, cambiar al modo manual, y, voy a encender, calefactor, entonces, lo que vamos a observar ahí, va a ser, un incremento, en la, temperatura, provocando ahí, por el calentamiento, del, del, del calefactor, en el depósito, donde está colocado, termopar, entonces, ahí vemos, en el display, que la temperatura, va, va subiendo, entonces, vamos a cambiarnos, bueno, ya estamos ya, en el modo, en el modo, automático, y entonces, el, controlador, va a ir modificando, nuevamente, la corriente de salida, para evitar, que la corriente, se salga de control, verdad, va subiendo ahí, la corriente, perdón, va subiendo, la temperatura, y el controlador, pues va detectando, que la corriente, que la temperatura, se está yendo, entonces, va a tener que ir modificando, su, señal, de corriente de salida, va a ir cambiando, conforme, siga subiendo, la temperatura, entonces, ya está marcando, 30 y, 32 grados, el valor de la, de la temperatura, actual, y, 18.7 miliamperes, la corriente de salida, entonces, ahí en la práctica, nos piden tomar datos, cada, cada 5 grados, entonces, ahí en su tabla, de valores, se escribiría, primero 35 grados, como vemos ahorita, con 18.6 miliamperes, y luego, cuando la temperatura, suba a 40, ustedes, en su tabla, anotarían, el valor de miliamperes, que, que veamos ahorita, en el, en el display, entonces, ahí, estamos allá, a 36 grados, y, la corriente, está, pues, sigue disminuyendo, verdad, tratando de hacer la corrección, de la variable de proceso, entonces, hay una tabla, ahí, que tenemos que llegar, llenar, con estos, parámetros, y vamos ya, en 37 grados, y así sucesivamente, entonces, ahí vamos ya, cercanos a, 40 grados centígrados, y, en 40 grados centígrados, nos va, a marcar, un cierto miliamperaje, entonces, ahí va a ser, el siguiente dato, que van a tomar, para su tabla de valores, 40 grados centígrados, 17.3 miliamperes, bien, vamos a, seguir anotando, por ahí, nos piden, hacer un listado, de algunos, de algunos, cinco eventos, o seis eventos, de temperatura, comparado, contra, la señal, de salida, en miliamperes, sí, entonces, ya, llevamos dos, de los datos, que pide su reporte, de prácticas, en esa sección, la práctica, el número de la práctica, debe ser, la práctica, número 13, o 14, de su manual, de prácticas, práctica 13, o 14, así, ya la, temperatura, sigue subiendo, a un valor, de, 42 grados, sí, ahí, José Luis, está preguntando, el número de la práctica, debe ser, la, las prácticas, asociados, con estos temas, están, a partir, de la número 13, 13, 14, 15, ahí, la temperatura, vaya, a un valor, de 43, grados centígrados, la corriente, sigue, cayendo, ahora, en 15.7, miliamperes, y, y, el dato, lo tomaríamos, al llegar a, al valor de, al valor de, si, ahí, estamos a punto, de, la temperatura, la temperatura, vamos, en 44, y, ahí, estamos, ya, llegando, estamos, ya, llegando, ahí, está, 45, 14.8, miliamperes, en 45 grados, 14.8, miliamperes, entonces, ahí, va, poco a poco, subiendo, la, la temperatura, y, le voy a dar, un poco, más de velocidad, ahí, estamos, en 50, con 13.3, 55, con 13.1, y, 60, vamos, llegando, ahí, ahora, 60, ahí, está, 60, con 11.9, 65, con 11.2, y, vamos, a tomar, ahí, unos últimos, datos, estamos, en 70, con, 10, miliamperes, y, y, hasta, ahí, nos, alcanza, el, el, calefactor, bueno, ya, va, subiendo, un poquitito, más, pero, ya, fue, el, límite, el, el, la, respuesta, que, tiene, el, calefactor, bien, esta, es, los datos, que, tienen, que, llenar, para, su, reporte, prácticas, con, unos, datos, más, que, voy, a, representar, indicarles, ahorita, en el, en el, display, del, controlador, nos, piden, un, dato, de, identificar, cuál, es, el, campo, de, medida, del, termopar, que, nosotros, seleccionamos, si, el, de, medida, del, termopar, que, seleccionamos, pues, está, dentro, del, software, de, la, configuración, del, pirómetro, entonces, vamos a, hacer una, una, una entrada, nuevamente, al, al, al sistema, al sistema, del, de memoria, eh, para, entrar a la zona, del, a la zona, del, del, del menú, de la configuración, de la entrada, entonces, ahí, en el reporte, de prácticas, les piden, eh, este dato, ya en el cuestionario, les piden, identificar, eh, cuál es el campo, de medida, para el termopar, tipo J, de rango alto, para, para lo cual, está establecido, el sistema, de, eh, de control, entonces, vamos a entrar aquí, con la tecla, C2, y, vamos a ir buscando, set input, ahí, estamos en la entrada, ahí, estamos con la entrada, J, de rango alto, y ahí, vamos a leer, dos datos, que nos piden, el rango máximo, y el rango mínimo, de, medición, para este termopar, entonces, vamos a pulsar aquí, la tecla display, y me aparece, abajo, el texto, entrada 1, H1, H1, nivel alto, 871.1 grados centígrados, 871.1 grados centígrados, y, si volvemos a pulsar, la tecla función, vemos el segundo dato, entrada 1, nivel bajo, en, menos 17.8, grados centígrados, menos 17.8, grados centígrados, esas son las, los datos, que nos piden, en esa zona, también nos preguntan, en esa zona del, del cuestionario, nos preguntan, por el termopar tipo K, vamos a establecer aquí, también, para el termopar tipo K, cuáles son las especificaciones, pulsamos otra vez, Setup, buscamos, con la misma tecla de Setup, donde queda, la entrada 1, pulsamos función, y, vamos a cambiarnos, de termopar, por un termopar tipo K, de rango alto, ahí lo tenemos, K de rango alto, y con la tecla función, desplegamos, el nivel alto, de medición, ahí está, HI, que es High, alto, nivel alto, en la entrada, para el termopar tipo K, ahora, es de, 1,316, allí, para las preguntas, del cuestionario, del reporte de prácticas, y, el, para ese mismo termopar, el campo de nivel bajo de medida, la entrada, del nivel bajo de medida, también está en, menos, 17.8 grados centígrados, menos, 17.8 grados centígrados, entonces, nos hacen, esa misma, cuestionamiento, para un termopar tipo K, donde nos piden, para ese termopar tipo K, repetir, esta secuencia, de procedimiento, que acabamos de visualizar, donde, pues el efecto, que vamos a observar, pues va a ser algo similar, vamos a observar otra vez, que la temperatura, va a ir aumentando, y al ir aumentando la temperatura, la salida en miliamperes, del controlador, va a ir, disminuyendo, esa es la, la secuencia, que seguiríamos, con el, con el segundo termopar, básicamente es, repetir la prueba, bien, es, en esta ocasión, pues hasta aquí, vamos a, hacer estas, demostraciones, por ahí, en su reporte de prácticas, trae, algunas otras preguntas, por ejemplo, les pregunta, cuál es el tipo de acción, que tiene el controlador, y pues ya lo vimos, visualizando en modo práctico, ahora, a medida que iba subiendo, la variable de proceso, la temperatura, iba disminuyendo, pero también lo podemos visualizar, en el display, del controlador, entonces aquí vamos a, pulsar la tecla C, y vamos a buscar, la, el ajuste de la entrada, el ajuste del, del control de entrada, ahí está, entonces ahí pulsamos, la tecla función, hasta localizar, un texto, que dice, el tipo de acción, aquí está, ahí dice, la, la frase, acción, acción, qué tipo de acción, tiene el controlador, ahí está, la letra red, está en reversa, o en acción inversa, si pulsamos, si pulsamos las flechas, del, del mando del controlador, vemos que cambia, a acción, directa, sí, acción directa, acción inversa, entonces, dentro de las preguntas, del, del cuestionario, del reporte de prácticas, ahí les piden, anotar, cuál es el tipo de, de respuesta, que tiene el controlador, cómo está configurado, de hecho, la pregunta específicamente, por ahí les menciona, que según sus observaciones, cuál es el tipo, de la acción de control, que tiene, el controlador, entonces, ahí la respuesta, es que está en acción inversa, esas son de las, preguntas más importantes, del controlador, por ahí les, marco algunas otras preguntas, en dado caso, de que surjan dudas, pues les voy a pedir, que me las hagan, ya sea por el correo electrónico, por el whatsapp, por algún medio, en el cual podamos, aclararles, sus dudas, bien, por lo pronto, hasta aquí, terminaríamos, esta práctica, del tipo, demostrativo, para luego, continuar el día de mañana, con la continuación, de lo, de este, de esta modalidad, o este tipo de práctica, en la demostración, parte de la práctica, o de lo que va a seguir, es, poner un termopark, poner un RTD, si, esa es la, la, la siguiente parte, de, que viene por ahí, en sus reportes, de prácticas, entonces, por aquí terminamos, para el día de hoy, y continuamos mañana, con otra, sección, de las, de las prácticas, para este, capítulo, número 2, número 2, entonces, aquí terminamos, de las prácticas, que, de las prácticas, Gracias.